El acorde del diablo fue un acorde prohibido durante toda la edad media por su carácter maligno, pues levantaba inquietud en quien lo escuchaba y producía una disonancia tan perturbadora en el oyente que su naturaleza lo llevaba unívocamente hacia pensamientos impuros, conducidos de la mano por el mismo Satán. Los intervalos musicales no son otra cosa más que la distancia que existe de un tono a otro, es decir, la frecuencia que hay de una nota a otra. Según la afinación bien temperada, se pueden dividir en tonos y semitonos, por lo tanto, un tritono es un intervalo que tiene una distancia de tres tonos entre la primera nota y la tercera. Por lo anterior, el tritono es un intervalo musical que abarca tres tonos enteros, como su mismo nombre lo indica, y equivale a una quinta disminuida o cuarta aumentada. Es un intervalo disonante y que crea mucha tensión. Si no me creen, prueben a tocar la nota de Fa y Si simultáneamente en su instrumento y van a poder escuchar la tensión creada por el tritono, el acorde del diablo. Debido a su entonación dificultosa y a que consideraban que su sonido era algo siniestro, en la Edad Media se le denominaba diabolus en música, el diablo en la música, y se consideraba un intervalo prohibido que había que evitar a toda costa. La primera prohibición expresa fue la de Guido de Arezzo, quien en su sistema hexacordal hizo del Si una nota diatónica, que en el caso de la escala de Fa se convertiría en un Si bemol, con el fin de evitar el tritono. En la música antigua, la iglesia sostenía la idea de que el diablo se colaba en la música a través de este intervalo. Para evitar esto, a la hora de componer, se prescindía del uso del Si, es decir, la sensible, el séptimo grado de la escala, pues era un sonido que incitaba a la formación de la quinta disminuida tritono, o mejor dicho, el acorde del diablo. Otra particularidad del tritono es que es simétrico, es decir, que al invertirse, el intervalo sigue siendo el mismo. Tomemos el ejemplo de Fa y Si. Desde Fa hasta Si hay tres tonos, y desde Si hasta el Fa de la siguiente octava también hay tres tonos. El tritono ocurre naturalmente en la escala mayor, como el intervalo formado entre el cuarto y el séptimo grado de la escala mayor. Por ejemplo, en la tonalidad de Do mayor se forma un tritono entre Fa y Si. En la escala natural menor, el tritono ocurre entre los grados segundo y sexto. Por ejemplo, en la tonalidad de La menor se forma un tritono entre Si y Fa. La escala menor melódica, que tiene dos presentaciones diferentes, la ascendente y descendente, presenta el tritono en distintos lugares, dependiendo de si la escala asciende o desciende. Hay dos tipos de intervalos con una distancia de tres tonos, y son o bien de cuarta aumentada o de quinta disminuida que tienen una semiconsonancia, aunque rápidamente podríamos llamarlos disonantes. Pero, si no pasamos desde un Si o un Fa, ¿cómo creamos un tritono? Si partimos de un Do mayor, pasamos hasta Re por un tono, hasta Mi por otro tono, hasta Fa un semitono, y como necesitamos un semitono más para llegar a completar tres tonos, convertimos el Fa sin alteraciones en un Fa sostenido, lo que viene a aumentar un semitono más. En la música, durante toda la Edad Media, pasaron a utilizarse solamente seis notas y sus respectivos seis acordes, pero, si en la Edad Media se quería conocer la formación del tritono, era únicamente para excluirlo de las composiciones. Así, la forma de excluir el tritono era convirtiéndolo en intervalos mayores, que disfrutarán de una consonancia imperfecta, es decir, intervalos de tercera mayor y sexta menor. La quinta disminuida tiene su sensible, es decir, la última nota de la escala en su nota más grave, por lo que para dar la sensación consonante, es decir, de cierre, cambiamos la última nota por otra de un semitono menos, convirtiéndola así en un intervalo de tercera mayor. La cuarta aumentada es justamente la inversa de la quinta disminuida, por lo cual la sensible se sube un semitono, para convertirlo en un intervalo de sexta menor. En la música moderna, uno de los géneros donde más se encuentra el tritono y menos se advierte su oscuro pasado es el jazz. Como música de permanente contraste entre tensión y relajación, el tritono es una herramienta fundamental que se usa con gran frecuencia. El blues, siempre en íntimo contacto con el jazz, ha sido otro gran refugio para el tritono, como género ajeno a las prohibiciones y cercano a la oscuridad y al sufrimiento. Siempre habrá alguien que le devuelva la luz al sonido más oscuro creado por el ser humano. Donde sin duda el tritono alcanza su máximo esplendor es en el heavy metal. Si se analizan las raíces de dicho estilo, es curioso ver que en una de las bandas que sentó las bases del heavy metal, tal y como hoy lo conocemos, Black Sabbath sacará a la palestra el tritono y lo popularizará de una forma completamente involuntaria. El grupo liderado por Ozzy Osbourne compuso en 1969 una canción del mismo nombre llamada Black Sabbath, cuya introducción es puro y duro tritono. Tony Yomi, guitarrista de Black Sabbath, explica que cuando compuso la famosa introducción del tema, nunca había oído hablar del diabolus en música. Simplemente quiso darle a la canción un aire oscuro y demoniaco. Pero hoy en día, el tritono no está solo en el jazz o en el heavy metal, también está en el tono de encendido de un Mac, en la famosa sintonía de los Simpsons o en la banda sonora de West Side Story. Poco a poco ha ido abriéndose paso, dejando atrás el lastre de su prohibición y llenando la necesidad expresiva de su sonido característico, porque la música nunca ha dejado de ser una expresión humana. Y por mucha censura que reciba, siempre habrá alguien que le devuelva la luz al sonido más oscuro creado por el ser humano. Tengo recuerdos que no puedo comprender, ni los puedo controlar, y es que no me siento... ¡Gracias!